Las horas pasan y yo sigo aquí Extrañándote Es como un vicio que me amarra aquí Yo sigo deseándote Extrañándote ¡Epa! ¡Vivosa! El Robio Blaster Y el Compa Kilo ¡Epa! Y ahí va Para Michelle Chawet Y todas las chicas inalcanzables Las horas pasan y yo sigo aquí Extrañándote Extrañándote Es como un vicio que me amarra aquí Yo sigo deseándote Deseándote Y cuando cae la noche yo Me imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar Te juro que no quiero despertar Tengo que saber la realidad Tengo que saber la realidad Que soy un sueño Que no te tengo Que soy un sueño Que no te tengo ¡Echenle sabor! ¡Echenle sabor! Stine El disco Moby Valencia En Nueva York Goza Y ahí va Panamáico Y todos los intocables De Nueva York Eso Las horas pasan y yo sigo aquí Extrañándote Es como un vicio que me amarra a ti Yo sigo deseándote Y cuando cae la noche yo Me imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar Te juro que no quiero despertar Tengo que saber la realidad Que es solo un sueño Que no te quejo Que es solo un sueño Que no te tengo Van la fama Van la fama Van la fama Que no te voy a comer Que no te yo No te voy a comer Te voy a comer No te voy a comer Te voy a comer